Está Sebastián Ordóñez de PCP del Valle, Samuel Isaac H de Aces del Patín Nariño y Juan Manuel Infante, Skateboy del Tolima. Cuatro deportistas con esta presencia inaugural, mi querido Sergio, a propósito, los chicos de la franja prejuvenil, One Lap, vuelta al circuito. Tenemos al amigo de la 698, Sebastián Ordóñez, del PCP Valle del Cauca. A ver Sebastián, dominando rápidamente la prueba, en este filtro inicial, batería primaria, Ordóñez que pasa por el frente de la segunda, Isaac H, a ver el deportista vallacaucano, qué gran polenta la que trae, este es el patín pleno de un hombre que tiene el biotipo maravilloso. Sí, espacata cortita, Sebastián Ordóñez empieza con la 698. Juan Pablo Romero, del Star Bright, Star Bright del Valle, Martín Cristancho del Deportivo LJM de Skate Bogotá, Juan José Aristizábal de JMC de Río Negro, Antioquia, Samuel Guerrero de Aces del Patín Nariño y Sergio González de Tabio Élite de Cundinamarca. Partiendo la prueba, señoras y señores, con el amigo de la 455, Martín Cristancho Mora, Deportivo LJM Skate de Bogotá, tremendo todo lo que pasa por la parte alta. Amigos, a propósito, aquí lo tenemos, también con Juan Pablo Romero Mina, Star Bright del Valle del Cauca, a ver el atleta vallecaucano que va tomando la largada espectacular, se quedaba colgado por allí también Samuel Alí Guerrero, Menezes, tenemos a Juan Pablo, a ver, Juancho Pablo, tremendo amigazo del Valle del Cauca, Romero Mina su apellido y aquí llega marcando la largada, pasa por baranda sin complicación, Juan Pablo Romero Mina, llegaba por el segundo, aterrizaba Aristizábal, Juan Pablo a la cabeza. Registramos el tiempo de la primera batería hecha por Sebastián Ordóñez del PCP del Valle, 37, 5, 89. Hombre, partida falsa. Y vamos entonces para la serie número 3, hay salida en falso, Carlos. Sí, señor. ¡Hombre! 4, 86, caballerísimo, Kevin Castañeda, su tarjeta amarilla, tranquilo muchacho. Eso también es producto de la ansiedad, ¿no? La salida, la espera, por supuesto, de competir y es lo que hace cometer esta primera falta. Atención. Están en la caja de salida, partieron sin problema los chicos que ya viene trenzando primero por la parte alta, Manuel Rueda Ríos. A propósito, aquí también Patricio de una marroquina mexicana. Les contamos que llega el mexicano para emplear la curva en esta escapada, compañeros, tremendo. A ver cuándo viene pasando justamente por ese ángulo de chicana. Curva que emplea a Patricio Marroquina mexicano cuando viene apareciendo por ese codo final. En este ángulo donde venía un semiperalte. A ver, Patricio, 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 el marito que cruza. Se lleva la tercera batería por el segundo lugar marcando Juan Sebastián Morales. Pero es México a la cabeza. Sí, señor. Al final, Star Bright registró un tiempo de 38.534. Vamos para la serie 4 conformada por Emanuel Rueda de Talentos de Antioquia, Franco Gómez de México, Eduard Chávez de Patin Caribe, Jesús Sánchez de Titanes del Valle, Santiago de Jesús Bornaceli de Élite del Atlántico y Samuel Cruz de Patriotas de Boyacá. Vamos entonces, amigos, con este deportista 742, Bornaceli, hombre, Bornaceli en México siempre. Minutos y monedas, lo que este hombre tabula, como se diría en el cono sur, sin problema alguno, porque Bornaceli es un hombre de categoría del departamento del Atlántico, del élite del Atlántico. Quédense quieticos por allí, tengan la bondad. A ver, déjenme ver a Bornaceli, a ver si en la llegada llega, remata, marca, espacota. Sí, señores, Bornaceli, se lo dijimos. Y además, con un hombre como Sánchez, ese contendor de Titanes del Valle, que le venía marcando, y por goma y media. Mucho tiempo, esta vez de la serie número 3, de Patricio de Luna, Marroquín de México, que terminó llevándose la serie número 3 y que registró un tiempo de 36-33, el mejor por ahora de esta categoría. Perfecto, mi querido Sergio, vamos con la quinta batería. Qué buena la colocación de Bornaceli con ese tiempo de rendimiento. Vemos por aquí, justamente, el dorsal 748, Emanuel Valencia Pavas, otro deportista que también va marcando la diferencia. Vean cómo se escapa, vean ese patín pleno, derecha e izquierda. Movimiento sincrónico que le permite tomar la curva y se deprenderá por ese codo final. ¡No! Este hombre está hecho 100% calidad del departamento de Antioquia. ¡Vean cómo pasa! ¡Espacata! ¡Y se ve ese lujo! ¡Estilo con paz tremendo! ¡Se abrió! Mi señora no se aterre. ¡Ay! Ahí los huesos se van a desprender sin problema. ¡Ah, no! Segundo mejor tiempo, sí señor. Segundo mejor tiempo de esta categoría. Vuelta al circuito prejuvenil, varones. Vamos para la sexta. Sexta serie, déjame contarte que sí. 37.455 supera el 37.589 de la primera. Ahí está... ¡Ah! Ok, ok, vean. Sí señor. Es la data positiva, compañía de seguro. Sí, es el mejor tiempo. Exactamente, el de la tercera. El de la tercera, la referencia que no se nos olvide jamás. Tremendo, ojo con ese ataque. Le permití otra vez al amigo de Casanare, Ibrahim Tulcán. Viene pasando rápidamente. Atención señoras y señores, 6.60. José Ibrahim Tulcán. Viene el casanareño. Veamos aquí el deportista oriental. ¡Qué buen ángulo! Otro ataque más. Sierra, sí, Tulcán. Y el 4.10 ahí a la nuca. Juan David Camacho, de Huellas del Cauca. Casanare con el 6.60. José Ibrahim Tulcán Ortiz. Yopal tiene skate. Puesto los tiempos de la quinta y la sexta. Vamos para la séptima, conformada por Emanuel Díaz, del Skate Line de Tolima. Daniel Sandoval, Ape Skate de Córdoba. Efraín Cardona, de Wolf Skate del Atlántico. Jonathan Sánchez, de CRT Sport de Córdoba. Bayman Arley Cris Sancho, de Confa Norte Norte de Santander. Y Juan Villa, del Team Venezuela. Atentos con el ataque, señoras y señores. Juan Villa, de venezolano, que viene girando por la parte alta. Está aportando a Rosal, número 923, en esta séptima batería. Señoras y señores, ¿cómo se condimenta la serie? ¿Quién la va a terminar de primero? Yo quiero saber, porque aquí estaba Emanuel Díaz para el ataque. Veremos este momento con tres deportistas por la punta. Tremendo todo lo que pasa así. Llega, llega, marca. Rosal 80 en un espectacular ataque. Emanuel Díaz Vargas se lleva la séptima batería. Déjenme acompañarles con ese corito de la mente. Entonces, con toda la calma, déjennos proseguir. Ni más faltaba. Octava batería cuando toma por el ángulo frontal. Juan David Ruiz, relámpago del Valle del Cauca. Aquí lo apreciamos en esa llegada. Una vuelta al circuito, que pasen los mejores, como siempre en cada tanda. Movimiento que le permitía. Sí, señores. Aquí se viene cerrando 6.23. Juan David Ruiz, que viene rápidamente con casco rojo. Se acerca por la chicana. El pie de apoyo fue al izquierdo para que venga ese patín pleno. Toma la curva. A ver, Juan David. Este es un relámpago Vallecaucano. Grabe con su teléfono móvil. Y el numeral Ibagué 2024 porque se vino tomando aquí el ángulo de llegada. Sí, 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 sí. No le quepa la menor duda del Valle del Cauca para el mundo. Este hombre, recordemos, Juan David Ruiz. Sí, señor. ¿Y por qué también el lamento de la tribuna acá al lado de nosotros? Porque Manuel Díaz es talento local. Mire, recordemos que debe repetirse entonces la serie número 7. Vamos para la 9. Sí, señor, la 9 está así, es cortita, 3.27 al frente, Juan Felipe Silva Rodríguez. Tenemos entonces, mi estimado Sergio, 14 baterías. Ya estamos con la novena después de esta que verán 5. Suba atención, por favor, porque ya aparece rápidamente Ricardo González por ese costado de la zona superior. Silva Rodríguez también. Cuando visita rápidamente la chicana a ver en esta curva cómo se emplea rápidamente el ritmo. Este hombre, verá, 3.27, las panteras del departamento de Santander va a llegar en ese ángulo de remate. Señoras y señores, positiva, acompáñame, seguros, pasa. 2.37, 3.27, Juan Felipe Silva. Mire que en una parte tenía el 2.37, pero oficialmente el 3.27, es decir, en la lateral derecha lleva el número con el que se inscribió. A sus competidores, a sus contendientes, vamos para la serie 10, conformada por Juan Felipe Pico de Deportivo Presque de Santander, John Alexander Herrera de Las Panteras de Santander, Alejandro Ríos de Champions Club del Valle, Gabriel Escobar de Pati Nariño, Antonio Angulo de Fuera de Serie del Cauca y Sebastián Payares de San Pue sobre Ruedas del Sucre. Perfecto, Sergio, ojo, porque viene, uy, esta sí que me encanta, me fascina, ya, 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 ya. Me asustaron ustedes, hombre, Alejandro Ríos se cayó, ya, 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 y por Dios. Mucho cuidado en la punta estaba esa disputa, esa batalla titánica, viene apareciendo este deportista, Alejandro Ríos, primero para que se aparezca así, la final de vuelta, sujeto, se las contaremos más adelante, porque llega, 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 marca 809, dorsal de Anthony Angulo, un hombre de fuera de serie del Cauca con accidente a bordo en un sobrepaso que intentaba positiva, acompañaba de seguros Anthony Angulo cruza y se lleva la batería 10 por supuesto el que ya estaba establecido en 36-333, vamos para la serie 11 mi querido Carlos perfecto Sergio, vuelta al circuito, sección clasificatoria para que aparezca rápidamente otra vez con mucha fortaleza van a marcar los mejores tiempos por acá posiblemente dorsal 539, Carlos Alberto Molina de Champions Club Valle del Cauca Molina que toma y busca con el pie derecho el apoyo que le permite pasar rápidamente por la chicana Carly 2 Molina, casco negro para que emplee rápidamente el paso por la curva cerrado ya besaba la verba, el caliche hombre, caliche Molina, caliche Beto, pasa, marca entonces en la serie 11, segundo lugar aterrizando el 8-15 Jorge Arevalo y llegó el resto de la grupeta, esta se queda en poder del 5-39 Carlitos Molina Aguilar del Guayra de Bogotá, José Ledesma Pacheco de Gabriela Cavalieri de Ecuador y Juan Felipe Velázquez del Titans Bogotá bienvenidos una vez más a la cajita de salida, se va a reforzar con cinta mentiras amonestación para el 1-90-5-90 Jeremy Matías Aguilar H.B. Guayra Bogotá con la amonestación para este deportista y brátese mi querido Sergio Sergio Cepeda, Carlos Roberto Cruz con qué placer les acompañamos como siempre Luis Miguel Nieto, 301 con esa dorsal que viene marcando para el departamento local hablamos del MRC Toliva, casco blanco para este deportista gran braseo que le permite pasar por la baranda y llegar rápidamente para que Trense y otra vez aparezca rápidamente así por la chicana de los suspiros momento de ensueño, el deportista toribense va a ser casado ojo, ya cuando viene aproximándose dorsal 8-7-5 el amigo Juan Felipe Velázquez Velázquez de Juan Matías también y primero al deportista toribense Luis Miguel Nieto, aquí llega 8-7-5 cruza, se lleva la batería 12 Juan Felipe Velázquez del Titans Bogotá ahí estaba entonces Juan Felipe también de Bogotá Rodríguez de las Panteras de Santander 35-5-34 vamos para la serie número 13 correcto, batería número 13 por parte de los chicos Santiago Riveros que ya va tomando la leve ventaja por parte del Tequendama Bogotá está también representante del René Esmeto Lima su atención por favor, porque vino otra vez quedando por esa parte alta el viaje lo emprende viene la dorsal de mi querido amigo 8-19 Sebastián Ramírez el 5-81 José Tello cuando viene en ese ángulo de persecución pasaba la baranda, pie de apoyo el izquierdo para que venga ese patino ojo precisamente, ya se viene perfilando ojo con este hombre de las 5-68 Javier Alfonso Real Juego Limpia Norte de Santander a ver, aquí está el deportista llega marcándolo despacata felicitaciones mi querido Sergio aquí el 8-19 lo vimos sí señor muy reñida a propósito entre dos participantes dos patinadores al final termina siendo el 8-19 Sebastián Ramírez del Jira de Skate de Antioquia cuando esto está rapidito mi querido Carlos serie 14 ya la última en disputa claro es que tuvimos 28 de las damas y 14 de los caballeros se redujo a la mitad 42 para ambos géneros señoras y señores vemos aquí dorsal 8-67 presencia de Felipe Turriago Turriago de Puerto López en el departamento del meta este hombre que es longilinio gran biotipo para el deportista de la media Colombia atentos ahora con esta curva que emplea trenza para que aparezca cerquita la verma se desprende y pasa por baranda ese Lucho Pipe Turriago es de mucha calidad de metense espacata con el pie izquierdo que le permitió cruzar la meta también vamos a registrar un buen tiempo en esta serie número 14 por Luis Felipe Turriago condicional es el ser más hermoso que hay sobre la faz de la tierra bendito Dios vamos con la serie número 7 entonces mi querido Manuel 6 contendientes ya en participación esto es como el vallenato obsesión mis queridos amigos de los gigantes viene a ver Emanuel por sus fueros en la curva mire como trenza va a cerrar el deportista toribense va a dar un golpe de autoridad si rápidamente pasa por la chicana atentos ahora Emanuel Díaz Vargas aquí para que ya se desprenda se esconde por la pantalla que tenemos en este escenario viene marcando rápidamente el paso sí Emanuel Díaz Vargas del skedline del departamento del Torima aquí de nuevo viene pasa y cruza ratifica que se repite la serie y repite el paso de la victoria sobresale el 80 de la casa vuelve y juega entonces para Emanuel Díaz que se lleva la serie número 7 2 3 3 3